Hola, bienvenidos al canal de Leta Inquieta, yo soy Tessy Barbosa, vamos a iniciar hoy con nuestro primer video de la lista de reproducciones que tiene que ver con estrategias y este video va a ser bien especial porque me voy a aprovechar de una lectura chiquitica chiquitica que tengo en mi vientre para poder entonces contarles qué libros son apropiados para leer cuando estamos en el periodo de gestación. Voy entonces a estar con Isabela que está aquí en mi panza creciendo y alimentándose no solamente de lo que como sino de todas las palabras y de todas las historias que le llevo a diario. Es muy común pensar para qué le voy a leer a un bebé que está en el vientre si ni siquiera alcanza a entender el significado de las palabras, para qué le voy a mostrar un libro ilustrado si él no está viendo esas imágenes. Pero resulta que hay un dato muy importante de los bebés en gestación y es que el único sentido que ellos desarrollan al 100% mientras están en el vientre es el sentido del oído. Es decir que cuando los bebés están en el vientre a partir de la semana 16 ellos escuchan, pueden oír todo lo que está alrededor y aunque es el corazón de la mamá el que está latiendo, el que más escuchan y la duración de su voz, también tienen la posibilidad de escuchar todo lo que pasa en el entorno, los carros, la voz del papá, todo absolutamente todo. Por eso creo en la lectura en voz alta, porque es la posibilidad de que escuche historias, es la posibilidad de que se sienta acogido por el calor de una palabra y de una historia. Entonces, hoy selecciono un libro que se llama ¿Cómo es tu papá? Un poco pensando en que Isabela no tiene un contacto frecuente con el papá. ¿Cómo lo tiene con la mamá? Pues porque yo la llevo las 24 horas dentro y el papá solamente le saluda por la mañana y le conversa un poco por la noche. Entonces, un poco para hablar del papá cuando no está, le voy a contar a partir de este cuento cómo es el papá. Ese es el pretexto para conversar con Isabela, es decir, es el pretexto para yo regalarme un momento del día, para yo relajarme, para yo reírme, para yo soltarme y ser original con ese bebé que está ahí creciendo. Este libro, que es un libro del Fondo de Cultura Económica, les repito que es solamente un ejemplo de los muchos que pueden leer y lo escribió Estela Burgos y lo ilustró Miguel Tanco. ¿Por qué escojo este? ¿Y por qué no escojo otro que pueda ser solamente de objetos? ¿Por qué no escojo otro que sea solamente de imágenes o de cartón, que es lo que comúnmente vemos que es para los bebés? Escojo este porque este tiene una historia y tiene una historia de algo cercano a Isabela, que es el papá, porque se dice que es esa segunda voz que ella reconoce y entiende y que yo estoy segura de que entiende porque se mueve diferente cuando la escucha. Entonces, es esta historia la que me hace hablar con ella y poder conversar. Un poco entonces de cómo es la lectura con un bebé. Entonces empezamos tratando de nosotros sensibilizarnos con las imágenes y de leerles los bebés en el texto. Para que un bebé nazca, hace falta mamá y papá. Hay muchos tipos de papás. Pequeños, grandes, fuertes, bigotones, flacos, peluros, con bigotes, garras, colmillos. Y acá lo que hago es explicarle a Isabela qué es lo que veo en la historia y un poco hacerle la pregunta de cómo será tu papá. Algo así. Isabela, mira, un elefante. Hay un papá elefante. Tiene colmillos. Isabela, hay una jirafa. Es un papá jirafa. Tiene el cuello largo, largo. Isabela, ¿cómo será tu papá? ¿Será que tu papá es fuerte? ¿Será que tu papá es alto? Vamos a seguir leyendo, hija. Y así continuamos. Algunos animales al nacer sobreviven solos o con la ayuda de sus mamás. Por eso sus papás se van. Pero algunos se quedan con sus crías para cuidarlos, alimentarles y enseñarlos a sobrevivir. ¿Quiénes son estos papás? Isa, vamos a ver quiénes son esos papás. Mira, ¿qué habrá ahí? Un árbol, una mariposa. Parece que hay un zorro con su hijo. Vamos a ver, Isabela. Papá está aquí contigo. La idea entonces de leerles en voz alta a los bebés es poder establecer un vínculo afectuoso entre el bebé, la mamá y ojalá el papá y familias y hermanos también. Entonces lo que hago es leer el texto, conversarle un poco y si es posible explicarle las ilustraciones. Muchos dirán, es que Isabela no está entendiendo nada de lo que se lee. Puede que no entienda nada. Pero sí siente que mamá le está dedicando tiempo y que mamá entonces está amando a partir de las palabras. Esa es la magia de la lectura con los bebés. En este caso entonces, como les digo, es una historia con la que yo me sentí cómoda. Eso es importante. ¿Cierto? Que ustedes sientan que pueden conversar con el bebé a partir de la historia. Lo otro es que ustedes comprendan las ilustraciones, que puedan hablar de esas ilustraciones y describírselas para poder seguir hablando con el bebé. Y entonces este libro termina. Este papá cuida y protege a su hijo. Le enseña todo lo que sabe. Y yo puedo finalizar con Isabela diciéndole igual a tu papá. Papá te va a enseñar todo lo que sabe. Y con el colorado, este cuento se ha acabado. Y lo que hago es tratar de siempre finalizar con ese y con el colorado, que es como la frase de cierre. Un poco para que ella entienda que ya no hay más lectura y que ya vamos a pasar como a otro momento. Eso es importante desde los bebés porque es como el ritual de inicio y de cierre. Y en este momento entonces Isabela está batallando, se está moviendo y siento que está feliz porque está escuchando una nueva historia. Así es como entonces terminamos este video. Este es el primer libro que les recomiendo. Yo sé que todas las mamás no se pueden sentir cómodas con él. Hay muchos papás que no están al lado. No todos tenemos la fortuna de tenerlos. Pero lo que sí quería contarles es que sea un libro que pueda vincular a la familia, que permita desarrollar una historia y el diálogo con ese bebé que está muy bien. Y esperemos entonces un próximo video sobre qué otro material le podemos leer a los bebés que están muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que yo soy Daisy Barbosa. Este es el canal de Letra Inquieta. En la cajita de la descripción les vamos a dejar el link a nuestra página web, a nuestras redes sociales para que nos hagan seguimiento. Les pido entonces que si les gustó el video le den un me gusta y si aún no se han suscrito a nuestro canal se suscriban para que puedan estar enterados de todo lo que estamos haciendo y nos puedan entonces estar viendo. Chao. Muchas gracias.